¡Atención para el CHI! ¡Chile! ¡Chichichi! ¡LVL! ¡Viva Chile! Se trata del proyecto energético más importante de Chile en los últimos años. Por eso las autoridades celebraron el elizaje de la Torre 1 de la subestación Los Chongos en Mejillones. Muestra simbólica que evidencia el 60% de avance de la línea de transmisión que interconectará los dos sistemas eléctricos más importantes del país, el central y el del norte grande. Este es un proyecto que tiene un impacto enorme sobre las cuentas de la luz, ayuda a bajar las cuentas de la luz de los hogares y este es un proyecto que ayuda al crecimiento económico. Con energía más barata el país puede elevar su tasa de crecimiento. Iniciativa que lleva adelante la transmisora eléctrica del norte y que comprende una línea de doble circuito de 500 kV en corriente alterna que va desde la región de Antofagasta hasta Atacama. Lo cierto es que este significativo avance se traduce en 1.250 de caminos de acceso, a más de 500 torres terminadas y la resolución de la mitad de las obras civiles en construcción. Quedan muchos desafíos. Al final del día son proyectos industriales, entonces tenemos que alinear que la ingeniería salga a tiempo, de que las empresas de montaje estén con las personas idóneas para realizar el montaje y sobre todo que todas las secuencias de maniobra para poner en marcha al final estén, digamos, totalmente analizadas, etc. Y así de claro lo tienen los últimos en sumarse al proyecto. En la red eléctrica España aseguran que estos terrenos, más allá de potenciar el crecimiento económico del país, permitirán converger a un único mercado energético. Eso sí advierten que el esfuerzo debe seguir siendo compartido para cumplir con los plazos y el presupuesto. La realidad es que este tipo de proyectos requiere de la colaboración de todo, de instituciones nacionales, de instituciones locales. No tenemos que olvidar que son 600 kilómetros de línea que pasan por un montón de municipios y hay que contar con la colaboración institucional para que el proyecto cumpla también los plazos. Importante avance de un proyecto calificado como emblemático por las autoridades. Ahora solo resta la recta final, que tiene fecha de término según las autoridades el segundo semestre de 2017. Sergio Morales en las imágenes, Daniel Libuy, CNN Chile, Mejillones.